Música Amados hermanos, les saludamos en el amor del Señor. Vamos a entonar un himno precioso para nuestro Dios. El himno es el número 137, Tal como soy. Tal como soy si vayas decir que a otro yo no puedo oír, que tú me invitas a venir, bendito Cristo a tu, a ti. Tal como soy sin demorar del mal que llevo, no me librar. Tú solo puedes perdonar, bendito Cristo a tu, a ti. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo a tu, a ti. Tal como soy tu gran amor, me vencer y busco tu favor. Servirte quiero con valor, bendito Cristo a tu, a ti. Tal como soy sin demora, bendito Cristo a tu, a ti.